Hay momentos en la vida en que el camino más rápido no es necesariamente el más interesante. También a veces el camino más corto no es la mejor manera de ir de un lugar a otro. Hay momentos en la vida en que el camino más lento y tortuoso es el que mejores sensaciones nos provoca. Hoy voy a visitar La Rioja, una comunidad que está llena de placeres sensoriales y no solamente el del vino. Pero además he decidido viajar por el camino más lento, con más curvas pero más placentero. El viejo puerto de Piqueras desde Soria. Hacía años que no pasaba por aquí. Fijaos, hasta han abierto un túnel pero no lo voy a tomar. Voy a subir hasta el puerto porque quiero recordar aquellos años cuando pasaba mucho por esta ruta. Una vez cruzado el puerto entro en el valle del río Iregua, en Cameros Nuevo, lo que es lo mismo, la Sierra de Cameros, una de las zonas boscosas más interesantes de La Rioja. Como veis, bosques de pino, de robles y de haya hasta que se pierde la vista. Y un montón de pueblos interesantes. Este, por ejemplo, es Villaslada de Cameros, uno de los pueblos más interesantes de aquí, de la sierra riojana de Cameros. Se accede por un puente medieval sobre el río Iregua, en este en el que estoy ahora mismo, y como veis todas las casas son tradicionales de madera y piedra. Lo curioso es que se ven algunos balcones pequeños extremeños, como aquel de allí, de color rojo. Y es porque hubo siempre una relación muy estrecha entre esta zona riojana y soriana, con Extremadura, por los pastores presumantes. Este es el Monasterio de Yuso, en San Villán de la Cogoya, que junto con el cercano Monasterio de Suso, forman un nuevo placer riojano. El de la cultura, la historia y las primeras palabras escritas en castellano. Y si hablamos de la rioja y hablamos de placeres sensoriales, ¿cómo olvidarás? Cuidarnos del mejor de todos, el vino. Imposible venir aquí y no visitar una bodega. La visita a las bodegas Ramón Bilbao empieza como tiene que ser aquí, en la viña, porque es aquí donde se empieza a controlar la calidad final de un buen vino. Y además es de lo más atractivo para los que somos lejos en la materia. Esto que veis aquí atrás son tres hectáreas de viñedo joven en espaldar de uva tempranillo. Hay que ver lo que he aprendido ya de vino, ¿eh? Bueno, aquí tenemos un racimo que no es de fruto todavía, no es la valla. Vemos que es el momento de la floración. ¿Cuánto falta para que esto sea un racimo? Para que sea un racimo, pues en tres semanas volvemos y ya tendremos ya las primeras vallas, los primeros rodonitos de uva. Un milagro, ¿verdad? Es increíble. Que de ahí salga una botella de vino hoy. Este es uno de los viñedos más viejos que tenemos en Ramón Bilbao, tiene más de 85 años. ¿85 años? Dura tanto una viña. Y más, y más, y más dura. Y aquí vemos como, bueno, como se plantaba entonces, las cepas están en vaso, no están apoyadas en tutores ni con alambres. Y la planta va creciendo, un poco más o menos en libertad, así que se le va podando. Sí, sí. Y esta forma retorcida que vemos que tienen los troncos, pues ya son, pues el fruto de muchos años. Es que son como esculturas, ¿eh? Qué maravilla, fíjate, el tronco retorcido. Y además qué maravilla de paisaje, ¿no? Fíjate, esto es mucho en la Rioja Alta. Sí, en Rioja Alta y también vemos algunos, algunos colores de la Rioja Alavesa también desde aquí. Aunque tampoco os creáis que en una visita a los viñedos de Ramón Bilbao se pasa hambre, ¿eh? Muy bien, así me gusta Evaristo. Esto es una visita bien terminada. Ahí estamos. Un viaje con Ramón Bilbao. Chin, chin. Y la visita continúa aquí, en la bodega. Esto que vemos es la sala de barricas. Bien bonita que es, sí. Donde tenemos las barricas de Ramón Bilbao, tanto de roble francés como de roble americano, donde envejece el vino. Ajá, o sea, todo esto está lleno de vino. Por supuesto, por supuesto. No pueden estar vacías. Qué delicia. También se visita el botellero, donde se guardan las botellas cuando sigue su proceso de envejecimiento en botella y previamente la zona donde se ha elaborado el vino. Claro. Y por último, el placer de los placeres. Algo que es universal, pero que aquí en la Rioja se practica con devoción. El buen comer. Pachi, el cocinero de bodega Ramón Bilbao, me va a hacer unas chuletillas al Sarmiento. Más típico, imposible. Qué pinta tiene esto. Muchas gracias. Chuletillas de cordero al Sarmiento en una típica bodega de Rioja como Ramón Bilbao. ¿Se puede pedir mayor placer sensorial? No creo. En fin. Tampoco creo que me las acabe todas, pero voy a intentarlo. ¡Hasta la próxima!